Buenas buenas gente mundial, una sesión más de información ha llegado, 6Gamers está aquí, como siempre con los inigualables Abachi y Yiman, para disfrutar de las mejores noticias, y hoy venimos con esto. Grandes noticias han venido hoy, anuncios, reseñas, adelantos y un par de agregados vienen a darle sabor a esta sección, así que no se vayan a perder ni un solo minuto de las Naughty Games. Diciembre ya está aquí y Santa se aparece desde el inicio para consentir a nuestras consolas, de modo que si buscan ampliar su colección, atentos a la Gamernet. Y unas peleas inolvidables vienen a levantar el furor al más puro estilo de la vieja escuela, dejando una buena dosis de hype en la retroferencia. Así que no se despeguen de su pantalla o monitor, prepárense a disfrutar de su noticiero favorito, y tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. Bienvenidos a 6 Gamers Buenas muchachos, por acá G-Man, y arrancamos con una rápida poderosa. El nuevo contenido de Assassin's Creed Odyssey ha llegado, llevando por nombre The First Blade, y siendo una serie de episodios que irán saliendo esporádicamente, donde nos contarán la historia de Darius, un personaje que ya antes se había mencionado en el canon, y que, ¡oh sorpresa!, diseñó y empleó la primera hoja oculta de la historia. Aquí veremos cómo llega esta aclamada figura a la vida de nuestros protagonistas, con la intención de aniquilar a todo aquel que atente con el libre albedrío. Lo más probable sea que este maestro brinde la más importante y emblemática adición al arsenal que podamos disfrutar, dando una razón más para, si aún no lo hacen, darle una oportunidad a esta nueva entrega. Bien, es el turno de Abachi, y cayendo en otra rápida, es ahora el turno de Pokémon GO, quien ve su fama realzada gracias al más reciente juego de la franquicia, pero también son sus nuevos agregados los que cada día llevan a viejos jugadores a retomar las andanzas, y a nuevos integrarse a esta familia, pues agárrense bien muchachones, que las muy pedidas y largamente esperadas batallas contra jugadores ya están próximas a llegar. Así es gente mundial, finalmente las emblemáticas batallas llegan a esta aplicación, y buscando equilibrar las cosas, emplearán un modo de divisiones donde acorde al nivel de cada Pokémon a emplear, se nos agrupará con combatientes del mismo nivel, así que muy pronto podremos demostrar nuestra habilidad al 100%, así que díganos, ¿están listos para ser un maestro Pokémon? ¡A darle gamers! Y manteniendo alta la expectativa, es momento de hablar de los emblemáticos Game Awards. Estamos a solo días gamers, y cada día la emoción crece más por este magno evento, que le da su merecido lugar a lo mejor del año. Además, prepárense bien, pues ya se han asomado que tendremos nada menos que 10 anuncios totalmente nuevos para disfrutar. Por si esto fuese poco, se confirma la asistencia de diversas figuras del entretenimiento, pasando por plataformas como YouTube o Twitch, y de streaming, hasta el aclamado mundo del séptimo arte, pues incluso tendremos de invitados a los hermanos Rousseau, artífices de una de las mayores obras fílmicas de este año. Entonces, ¿qué les queda por hacer? Anotar y marcar muy bien el 6 de diciembre como importante, pues ese día tienen una cita para presenciar, el que quizás sea, el último gran evento del gaming del año, el cual cubriremos y traeremos las mejores noticias que veamos. Ahora llegamos a la parte final de estas notas, una reseña que mucho esperábamos dar, un juego que para opiniones encontradas representa un logro en contra de todo pronóstico. La más reciente aventura con bases en la mitología bíblica despidió Noviembre por la Puerta Grande, así que pónganse cómodos que la furia se desata y viene dando de qué hablar con Darksiders 3. Si bien las críticas que este juego ha tenido no son las más favorables, debemos recordar que durante mucho tiempo se creía que ni siquiera saldría. Tras el cierre de THQ y la separación de Vigil, desarrolladoras de las entregas anteriores, todo proyecto se veía lejano y hasta improbable, cayendo desde su anuncio como un rayo tanto de sorpresa como de esperanza. En esta aventura encarnamos a Furia, la tercera y se hice más poderosa de los cuatro jinetes del apocalipsis, sirviendo al consejo abrazado en la solemne misión de ponerle fin a los siete pecados capitales, empleando un sistema de juego que muchos recordaremos, sobre todo de la primera entrega con su hermano Guerra. Dejando un poco de lado el sistema RPG implementado en la segunda parte, pero guardándolo mejor. Además, contamos con grandes referencias y giros que si bien no hacen muy larga la trama, la hace suficientemente interesante como para mantenerse dentro de la historia principal de esta saga. Así que si bien quizás no posee todos los elementos que desearíamos, si tiene todo lo que necesita una aventura de este tipo. Les aseguramos muchachos, vale la pena darle una oportunidad. De hecho, si lo desean y la quieren disfrutar, muy pronto la misma estará con nosotros en el canal. Por lo pronto, hasta acá lo dejamos. Es hora de recibir la Navidad en la Gamer Med. Bueno muchachones, llegamos a las ofertas que mes tras mes nos hacen amar el pasar horas frente a nuestra consola. Empezamos con Microsoft y su primer regalo a la One. La continuación de los desafíos cúbicos llega a un nuevo nivel con Cube 2. Un juego de exploración por rompecabezas, acertijos y habilidades, cuya mejor arma será nuestro ingenio. Donde deberemos salir de cada sala empleando a fondo lo aprendido e ir desenvolviendo de a poco la atrapante historia. Un juego que les aseguramos los mantendrá bien ocupados. Así que añadan los gamers que nos acompañará todo este último mes del 2018. Una aventura de terror es lo que nos presenta Sony como su regalo del mes para la PC4. Una aventura de los padres de amnesia y penumbra, con elementos que muchos recordaremos de este tipo de juegos. Y jugando completamente con nuestro cerebro, llega a SOMAR. El último superviviente en una estación submarina debe encontrar la forma de escapar a los horrores que allí se viven. Tras la caída de la humanidad, este era el último bastión de vida. Pero las máquinas y los mismos habitantes sucumbieron a la oscuridad. Así que aventúrense a descubrir qué ha pasado y más aún, cómo saldrán de esta. Añádanos a su biblioteca y no lo piensen más gamers. Con esto finalizamos las ofertas. Pero queda un eslabón más. Grandes dosis de golpes y adrenalina, acompañada de un poco de nostalgia, visita la próxima retroferencia. Llegamos a las memorias gamers. Aquellos días donde una ficha podía representar el mayor de los placeres. Donde el presionar más rápido un botón o saberte una combinación, marcaba la diferencia. Es hora de revivir aquellas épicas batallas que se extendían durante incontables rounds y horas. Bien fuese contra amigos o la computadora. Llegando para reclamar su bien merecido lugar, está Street Fighter 2. Una aclamada continuación que si bien su primera entrega dio a conocer la saga y el género alrededor del mundo, sería este segundo juego el que acabaría por darnos el mayor furor. En aquellas inacabables tardes de arcade con nuestros amigos, o en la sala de nuestros hogares frente a nuestra primer consola, Ryo y compañía marcarían tendencia con un título simplemente único. Contando en su versión inicial con un plantel de 8 jugadores, podíamos emplearnos a fondo gozando de diversos modos, estilos de combate para cada jugador, voces y hasta historias dedicadas a cada uno. Además de añadir a una combatiente femenina por primera vez, siendo nada menos que Shun-Li. Además su popularidad lo llevó a poseer una gran cantidad de versiones, la cual añadía elementos y mejoras conforme iban saliendo. Incluso actualizaban la plantilla, permitían gozar de movimientos nuevos para alguno de nuestros combatientes, lo que nos hacía querer jugar una y mil veces más este título, sin importar cuánto hayamos visto o descubierto. Por aquellas gratas memorias, además de ser una de las bases más sólidas de absolutamente todos los juegos de pelea actual, y darnos a nuestras jóvenes versiones una infancia espectacular, este juego tendrá siempre su lugar en el Valhalla Gamer, pues será recordado siempre con mucho amor entre los grandes. Es momento de irnos mundiales, toca despedirnos. Como lo ven, esto se acabó por esta edición. Ahora es turno de dejarnos amor, guardando su partida, suscribiéndose al canal, pues así estarán siempre informados y entretenidos durante toda la semana. Para empezar tenemos unos buenos tops, que siempre muestran nuestros pensamientos de lo bueno, lo malo y espectacular de nuestro amado mundo, mientras que en los random encontrarán innumerables momentos llenos de risa y ocio que los harán disfrutar como nunca, así que dense una vuelta. En cuanto a las series, pueden disfrutar de varias. En emisión tenemos a Senua y su travesía por salvar un alma perdida mientras lucha con los fantasmas que la atormentan en Hellblade, mientras que Clementine les aguarda en un episodio lleno de sorpresas, y a su vez una desenfrenada acción para empezar fuerte su última aventura con The Walking Dead. Mientras que en los replay, Abachi y su amado jinete de la muerte gozan de la intromisión de un lunático invitado para disfrutar de la recta final en la maratón de Darksiders 2. Pero los recuerdos no acaban allí, sumérjanse en el horror de la tercera parte de una aventura espacial como pocas, con un perturbado Isaac en Dead Space 3. Allí está, los dejamos bien cubiertos. Y si quieren todavía más, nuestras redes y blogs escritos tienen una innumerable cantidad de información y contenidos para disfrutar, así que síganos y disfrútenlo. Si el video les gustó, dejen un hermoso like, coméntenlo y compártannos en este inicio de Navidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!